Hola a todos jóvenes, buenos días. Nos encontramos en la remodelación que estamos haciendo aquí en Bodo a la Cara. Estamos con el arquitecto Sergio Chávez. Buen día, arquitecto. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en la remodelación, dándole seguimiento a los avances y los procesos que estamos llevando a cabo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos visitando una casa en la cual estamos a punto de intervenir estructuralmente. Entonces nos acompaña el buen ingeniero Félix. ¿Cómo estás mi Félix? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Gracias. Y está con nosotros también el cliente Enrique. ¿Qué tal Sergio? Buen día. Lo que vamos a realizar aquí es una intervención en cuanto a los espacios, por lo cual se van a demoler muros. Y necesitamos hacer un sondeo de la estructura. Un sondeo consiste en hacer ranuras para descubrir en dónde pasan vigas o qué tipo de estructura tenemos. Y mediante eso el ingeniero Félix pueda considerar y decidir de qué manera modificar o reforzar la estructura. Sí, yo creo que al final de cuentas lo interesante es que no contamos con un plano de cómo se construyó la finca y necesitamos hacer esta radiografía de cómo está hecha para poder saber dónde emplazar los refuerzos. Lo que hablábamos de las fuentes, lo que hablábamos de las nuevas afacas, de los nuevos castillos o nuevos PTR que hay que integrar. Para poder tomar esas decisiones necesitamos hacer algunos sondeos que prácticamente consisten en retirar el recubrimiento de los muros, retirar el recubrimiento de los techos para poder descubrir la estructura que hay ahí abajo. Exactamente. Afortunadamente aquí tenemos una estructura de vigas que eso lo hace todavía más sencillo, que si fuera una losa de concreto tendríamos que todavía romper más para ver qué tipo de varilla hay. Claro. Y como es de viguería, pues simplemente nomás le rascas poquito y ya mides la viga. Ya, entonces, pues bueno, este es el espacio del que estábamos hablando y justamente este muro que divide estos dos espacios y este otro que tenemos aquí que divide el espacio de la cocina son los que tenemos intenciones de demoler, ¿no? Lo de eliminar. Entonces, justamente para eso necesitamos descubrir en dónde pasan las vigas, de qué tamaño son las vigas para considerarlo y ver qué refuerzos se colocan en la losa, ¿no? Es correcto. Entonces ya quiere todos sus gabinetes de este lado. Ok. Sí, y esta ventana va a ser un poquito más larga. Bueno, la ventana iba a ser más bajita. Va a quedar igual, yo creo. Y esto va a ser el área de la tarja, nada más. Sí, y aquí va a quedar la puerta prácticamente. A mí se me hace estorboso. Esa puerta se va a tener que recurrir para acá. Sí, ya sé cómo dicen, pero sí, yo voy más por la opción a que se elimine la puerta, la verdad. Sí, ¿no? Pues yo creo que es lo más útil, eliminar esta puerta y poder aprovechar la escuadra. Claro. Que salga la cocina completa. Incluso hasta queda más área libre. Ah, yo creo que sí. Sí, 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 pues acá se te libera todo. Sí, porque este muro sí lo van a recorrer un metro. Hacia allá. Hacia atrás. Y la cocina al final, ¿qué decidieron? O sea, ¿va a quedar aquí la barra con la abertura o se va a crear una isla en lo que decidieron? Va a quedar una barra. Ok. Va a quedar una barra. Muy bien. Y el área de lavado lo van a tener que espejear de este lado. En dado caso de que... De que quede esa... De que quede esa opción. Sí. De lo contrario sí queda de este lado. Nada más sí se va a ampliar. Se va a aprovechar toda esta losa y se va a ampliar hasta aquí. Todo este cuarto de servicio y junto con el baño se va a ampliar hasta este... Ajá. Hasta ese eje baja. Eso está buenísimo. Porque pues en realidad este espacio iba a quedar perdido porque pues con este muro que viene aquí se convierte en esta área de terraza. Una vez eliminando eso. Entonces bien aprovechado este espacio creo yo. Y allá va a quedar un ventanal pero corrido. Exacto. De lado a lado. De lado a lado. De lado a lado. Eso va a ayudar mucho visualmente a que se sienta mucho más amplio el espacio. Exacto. Y le va a dar mucho más amplitud visual porque pues se va a ver hasta el fondo. Exactamente. Oye, aquí también en este para... Sí, ¿verdad? Vamos a eliminar ahí estructura en esa zona. Sí. Y ver cuántas vigas vienen así. Claro. Y de qué tamaño para evaluar las cargas que van hasta aquel muro. Hasta aquel muro. Sí, 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 sí. Que ahora lo vamos a sustituir por un apoyo aquí, ¿no? Sí. Sí, porque aquí vienen los cuartos. Entonces aquí podemos tener un apoyo. Aquí puede ser un buen apoyo pero vamos a eliminar esto. Ahí está. Tiene... Tres y medio, ¿no? Tres y un cuarto. A lo mejor es IPS. Muy bien. Entonces en la planta alta vamos a hacer movimientos de muro en el espacio de los baños y en el espacio de la recámara principal. ¿No, mi Félix? Correcto. Entonces seguramente tiene su dadita ahí en ese cerramiento y van a tener en ese sentido. No, yo creo que ahora es... No, tiene que venir en el cuarto. Sí, en el cuarto. Yo no voy entonces necesito airear aquí. Aquí yo me inclinaría por sandear el... Así como lo hicimos, ¿no? O sea, como una ranura pegada al muro. Para verlo. Y luego una pegada hasta llegar a la primera viga. Ok. Aquí pareciera que vienen así. Sí. Aquí cuando hagas la ranura así, te las vas a encontrar soportadas. Actualmente estamos con los trabajos de cimentación. Aquí vamos a modificar e intervenir lo que es la estructura. Ya que vamos a demoler algunos puentes para meter refuerzos. Entonces, en este momento estamos preparando la mezcla para hacer los colados primeramente de las zapatas. ¿Sí? Que vamos a verlas ahorita cómo está el armado y el habilitado del acero. Y cómo va a quedar posteriormente con el colado para entender el proceso que lleva, ¿no? Perfecto. Pregunta. Aquí lo del registro ya se eliminó, ya se destruyó, ¿verdad? Haz de cuenta. Es que teníamos un registro, pero ya tenía fungas. Aquí cuando empezamos esta remodelación, encontramos un registro en la zona de jardín saliendo ya hacia la calle. Hicimos pruebas de toda la red sanitaria y solamente sale agua pluvial por este registro. De aguas negras no llega nada. Entonces, ahorita lo que sigue es descubrir por dónde pasa la línea de las aguas negras o descubrir algún socavón de que esté rota la tubería, ¿no? Son las dos opciones que podemos encontrar pensando el peor de los escenarios. Pero socavón o sea como si toda la agua negra se estuviera yendo hacia el subsuelo. Ajá, porque es la otra opción. ¿No lo han encontrado? ¿No han visto? No. Ya encontramos otra red que está acá en una de las excavaciones de las Zapatas. Salió un tubo de concreto parece o asbesto que corre hacia este lado. Entonces, ese lo vamos a sondear para ver qué ruta recorre y definir sobre ese si hay otra línea de aguas negras o si hay un problema aquí que se esté más bien en algún punto tapando y filtrando hacia el terreno natural. Esperemos que no sea el caso, pero esa es la que estamos también revisando. Fíjense, aquí empieza la zona de guerra. Aquí podemos observar uno de los puentes que ya quitamos, ¿sí? Y estamos viendo también si nos puede servir este mismo puente para reubicarlo, ¿sí? ¿Por qué lo quitamos? Este porque no es de la medida que nos pide en donde estaba este puente, ¿sí? Están apuntalando todo. Eso es lo principal. Aquí encontramos otra línea pluvial. Ajá. Solamente que pues sigue siendo pluvial, no es de aguas negras. Y viene en esta dirección. Bien, ya cuando empecemos a desocupar más esta área, vamos a continuar con el sondeo de los drenajes para descubrir qué es lo que está pasando. Porque algo que descubrimos es que esta casa en un principio era de un solo nivel. Tal vez unos segundos dueños o el mismo propietario anterior levantó el segundo nivel. Lo percibimos porque son diferentes materiales, tanto en las instalaciones como en la albañilería, como en los acabados, ¿sí? Entonces, al ver eso, vamos a tener que reubicar este bajante pluvial, el cual viene desde la azotea y aquí vamos a eliminar este muro por completo para dar un acceso a la cocina y comedor, ¿sí? Entonces, al eliminar... Vamos a cambiar las pendientes de la azotea para... Exactamente, es algo que ya platicamos con el cliente, que son cosas que no puedes anticipar desde un principio porque no las descubres hasta que empiezas a hacer demoliciones o ranuras en muros. Entonces, en ese punto vas viendo detalles que salen en el proceso y pues los vas resolviendo. Al tener que eliminar y reubicar este bajante pluvial, tenemos que reanivelar las pendientes de la azotea. Por suerte, no es toda la azotea la que va hasta este pluvial. Tenemos la azotea dividida en dos mitades. Tenemos un bajante para la primera mitad y un segundo bajante para la segunda mitad. Y hay un tercer bajante que se lleva un pedazo que tiene recámara al lado de un patio. Ese no se tiene que modificar, ¿sí? Nada más este es el bajante que tenemos que reubicar. Estoy pensando en reubicarlo hacia el muro lateral, que siempre nos facilita mucho los trabajos meter bajantes pluviales en los muros laterales. Y de esa manera no es tanto la reanivelación que tenemos que hacer en azoteas. Eso para mandar el agua pluvial a la bajante y no tener encharcamientos en la azotea, ¿sí? Y, pues bueno, aquí podemos ver primeramente las excavaciones que hicimos para meter refuerzos de zapatas. Estas zapatas es donde se desplantan nuestras columnas, en las cuales van a descansar nuestros puentes o vigas de acero, las cuales están sustituyendo muros que se van a demoler. Este muro que vemos aquí y este que tenemos al frente se van a eliminar por completo, ¿sí? Se van por completo. Solamente hasta que tengamos ya refuerzos colocados de este lado, no hemos apuntalado sobre todo ese muro y este, por eso los tenemos todavía. Ahorita lo que empezamos a atacar fue... Siempre es importante separar por áreas cuando estás haciendo este tipo de trabajos. Y nosotros estamos arrancando de la parte posterior hacia adelante. Iniciamos con las tres zapatas de atrás, abriendo todo el hueco y ranuras para el puente que llevamos acá atrás. Llevamos un puente de 10, de 11 metros más o menos de largo, que atraviesa todo el terreno de lado a lado. Para los que no sepan puente, ¿qué es? Puente es una viga de acero tal cual. Le llamamos puente más que nada por las dimensiones que tiene y por su función, pero va de lado a lado de lo que mide todo el terreno, ¿sí? Entonces, ya que abrimos todas las zapatas y apuntalamos bien la loza que se va a respetar, empezamos a abrir la ranura de donde vamos a colocar nuestro puente o viga metálica, ¿sí? Posteriormente avanzamos ahora sí hacia el centro de la casa, a abrir las demás zapatas que estábamos observando en este momento y apuntalar también todo ese pedazo. Aquí pueden observar, dejamos esta viga de concreto que era la existente. Antes de demoler todo este hueco que tenemos aquí como si fuera una doble altura, teníamos aquí tal cual una loza tapándonos como la que vemos aquí o del otro lado. Y venían vigas en este sentido a cada metro, un metro diez más o menos, vigas de esta, de estas dimensiones igualitas en este sentido, que fue el área que demolimos, ¿sí? Pero dejamos esta viga porque necesitamos apuntalar también la loza de azotea, ya que demolimos un muro que teníamos en planta alta que dividía el vestidor y la recámara principal. ¿Y estas vigas, por qué las demolimos? Estas vigas las demolimos porque son de concreto y ahí no era necesario demolerlas, fue un tema más de petición del cliente de hacerlas de acero. Y platicándolo con el ingeniero calculista Félix, de Cantilíber, llegamos a la conclusión o decisión, mediante lo que quería el cliente también y lo que nos recomendaba el ingeniero calculista, que si demolíamos este pedazo de loza, podíamos disminuir dos vigas o puentes que teníamos contempladas meter. Entonces, ahí viendo, compensando un poco lo que se va a gastar haciendo esta óbeda, lo que se iba a gastar comprando esas vigas, obviamente era más barato no demoler para nada la loza, pero al final no era tanta la diferencia y por seguridad o sentir más confianza el cliente de que está bien reforzada la loza, él decidió que quería vigas metálicas en esta área, cuando realmente necesarias no eran, pero sí facilitaba el tema de dónde y de qué dimensiones se van a meter las vigas. Entonces, al final se llegó a esa decisión, porque hay otras áreas en las que tenemos vigas de concreto, donde se decidió no demoler, esa sí se va a respetar, pero vamos a dejar aperaltada la viga donde sientan, esas vigas de concreto sientan sobre una viga metálica, que queda por debajo de la loza. Aquí en esta área no vamos a dejar vigas metálicas por debajo de la loza, todas las vamos a dejar ahogadas al mismo nivel de la loza, ocultas. Por lo tanto, no va a ser visualmente perceptible hacia la gente que esté dentro de la casa, tú no vas a ver ningún elemento ni ningún refuerzo, vas a ver tu bóveda y muro bajando enjarrados como cualquier casa, no ves ningún elemento ahí como chipotes, llamémosle. Entonces, como aquí tenemos ocultos esos puentes en la loza, el anclaje o la unión de la viga de concreto con la viga metálica era más complejo. Eso fue la parte donde no le dio mucha confianza al cliente de que sí se fuera a agarrar bien el concreto con el acero. Entonces, ahí proponiendo con el ingeniero calculista, esta fue la decisión que se tomó de demoler toda la loza donde venían vigas de concreto para meter vigas metálicas de peraltes más pequeños que las que teníamos contempladas sin tumbar este pedazo de loza. Y en la otra loza donde sí se respetaron las vigas de concreto, la decisión que se tomó fue la viga que sostiene las vigas de concreto bajarla debajo del nivel de loza, o sea, queda peraltada. Entonces, queda visible esa viga. Tú la vas a ver por debajo del techo. Entonces, al estar por debajo de la loza, las vigas de concreto llegan y sientan sobre. No se anclan y tienen ahí una unión de diferentes materiales. Sientan sobre la viga y por eso decidimos dejar y rescatar esa loza. Ese fue el tema ahí que le daba como inseguridad al cliente el anclaje de concreto con acero, que al final sí se puede, sí queda bien y pues es la solución que teníamos en un principio propuesta hacia el cliente. El cliente, por seguridad o por sentir más confianza, digamos, él decidió eliminar todo este pedazo de loza y hacerlo de esta manera. Entonces, ¿en qué momento se van a empezar a colocar las vigas de acero nuevas de la loza? Porque este muro se va a ir, ¿verdad? Exactamente. En cuanto tengamos zapatas y columnas coladas, en las columnas se van a ahogar o anclar placas, placas metálicas. Viene el castillo en sentido vertical, vienen las anclas de la placa enterrándose un poco en el castillo y sentando sobre el castillo una placa de 20 por 20, sobre la cual van a sentar nuestros puentes y se van a soldar esa placa. Esa placa tiene que estar perfectamente nivelada, muy bien checar los niveles, porque de un extremo a otro no podemos tener errores de nivel, ya que nos va a quedar desnivelada esa viga y es donde van a sentar o anclarse todas las demás vigas. Entonces, esa es la importancia de checar bien los niveles una vez que sientes esas placas. ¿Se va a revisar la contraflecha de la viga? Sí, se tiene que, se tiene que. De hecho, tenemos otra cita con Félix aquí también para, antes de seguir con más, pues de que le dé una checada y nos dé el visto bueno. Primeramente, vamos a colar las zapatas, las cuales ya tenemos las columnas ancladas. Aquí podemos observar un ejemplo. Esa es una columna K2 que lleva una varilla del número 4, o sea, de media, varilla de media en cada esquina y un refuerzo en cada cara de varilla del número 3. Entonces, nos pide una varilla del 4 en cada esquina. Es 1, 2, 3, 4. Esas son las varillas de media en cada esquina. Y nos pide una varilla del 3 en cada cara. Ya no son las esquinas, es esta cara, la de acá, y las laterales son estas varillas que tenemos en los centros. Y, por último, nos pide estribos del número 2. Esa varilla no existe como tal. Ahí lo tienes que pedir como alambrón. Es alambrón el que estamos utilizando para meter todos estos estribos. Y cada 3 estribos, metemos un estribo de varilla del número 3 como refuerzo. Y, bueno, por último, para entender también el armado, nos pide grapas en ambos sentidos formando una cruz, que son como estribos, pero no le dan la vuelta a todo el castillo. Simplemente vienen aquí al centro agarrando las dos varillas y otra al centro en el otro sentido agarrando las otras dos varillas del centro. Entonces, esto es como habilitamos una columna K2, la cual se ancla a la zapata que tenemos aquí abajo, que es una Z2 de 1,50 por 1,50, con varilla del 3 a cada 15. Y si podemos observar, al terminar la columna, con la misma varilla damos vuelta 50 centímetros en ambas direcciones para anclarlo y que se agarre bien a la zapata una vez que hagamos el colado, pues queda ahí perfectamente anclado. Pero lo importante es que esté bien amarrada y unificada a la parrilla. A la parrilla me refiero a la zapata. Este muro también de aquí es el que se va a demoler, ¿verdad? Pues se va porque queremos unificar el espacio de la cocina con sala comedor y el desayunador queda ubicado justamente en donde está este muro. Entonces, pues se tiene que demoler sí o sí, según el diseño que nos piden. ¿Qué digo? Al final hay que checar el diseño de la barra de desayunador. Sí, es que es una barra, tienes razón. Porque el muro nos puede servir para sobre eso apoyar la barra. No sé ahí cómo vaya el diseño, pero podríamos rescatar si acaso un pedazo de muro. Pero todo lo de aquí arriba se va. Va a quedar la viga, ¿no? Va a quedar la viga. Eso es lo que les decía al comentario. Ahorita que les explicaba el tema de que tenemos una viga peraltada por debajo de la loza, va justamente aquí en sustitución de este muro. Vamos a ver aquí una viga que va a llegar más o menos aquí, ¿no? Entonces tú vas a ver ahí el elemento tal cual. ¿Para qué? Para sostener las vigas de concreto y sienten sobre y no se unan al mismo nivel, ¿sí? Y estas zapatas, ¿por qué quedaron aquí entonces? Porque aquí van a descansar las nuevas vigas que van a soportar la loza. Exactamente. Esas zapatas son estas tres, ¿sí? Entonces la que estamos viendo ahorita es esta Z1 con un K1 que es el armado que podemos observar ahí del castillo o columna, ¿sí? Y va a sostener un puente que va de extremo a extremo, ¿sí? Ah, completo. Exactamente. Lo vamos a dividir en dos piezas por lo complejo que es. Pues para empezar simplemente meter el puente, ¿sí? Por lo complejo que es simplemente meter el puente, estamos hablando de un puente de 10 a 11 metros, sí, 10 metros más o menos. Entonces, pues el simple hecho de meterlo y lo que pesa, pues se vuelve un trabajo muy complejo. Entonces vamos a dividir el puente en dos piezas, el cual lo vamos a separar justo en este apoyo que tenemos al centro. Entonces de aquí a aquí tenemos un puente y de aquí a aquí otro puente. De la misma medida es exactamente igual, solamente lo vamos a partir en dos para poder maniobrar y meter el material, porque si no, pues, es prácticamente imposible. Bien. Ok, eso es de esta zona, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué más hemos avanzado? Los baños, ¿verdad? Pues mira, arriba si quieres vamos. En planta alta, aquí podemos observar cómo ya retiramos todos los recubrimientos de la casa. Los recubrimientos me refiero a los enjarres de bóveda, enjarres de muro, pisos y firmes también. Llegamos hasta la bóveda tal cual, aquí podemos ver el ladrillo acomodado en bóvedilla y las vigas metálicas, ¿sí? En esta recámara tenemos las vigas de concreto. Así es como estaba la otra losa. Entonces, estas vigas se van a quedar porque van a sentar sobre la viga metálica que vamos a meter aquí abajo, ¿sí? Ah, ok, ok. La viga metálica va justo debajo de este muro. Sí, exactamente. Y así también evitamos meternos con este muro, ¿sí? Porque si tuviéramos que meter el puente aquí a nivel de losa, pues tenemos que meternos con este muro para meter aquí el puente, ¿sí? Entonces, también nos evitamos demoler otro muro más al hacer ese cambio. Y no, y ya se acordó que esa viga, pues ahí peraltada en la cocina no nos afecta. Se puede ver con un buen detalle, ¿sí? Ok. Entonces, podemos ver ya instalaciones eléctricas que quedaron en su momento ahogadas en la loza. Y pues en planta alta, eso es lo que se ha hecho más que nada, quitar recubrimientos y demoliciones de muros. Aquí está el primer cambio que se hizo en cuanto a diseño. Antes teníamos aquí unas mochetas de 60 centímetros más o menos, ¿sí? Las cuales se eliminaron para ganar espacio al baño y recorrer más hacia el baño y que hay aquí las puertas en vez de aquí, ¿sí? Entonces, ese es un tema meramente de diseño. Interesante, se ve todo aparente. Y se ve también, se percibe una mayor altura porque estamos más o menos 15 o 20 centímetros abajo del nivel de piso terminado de planta alta. Faltan todos los firmes. Que los firmes estamos viendo si los aventamos con jal o con un material de poliestireno, pero en vez de casetón lo venden en bolitas, en sacos así en bolitas, entonces lo echas así como en vez del jal, metes esas bolitas de poliestireno y para aligerar todavía más el firme. Pero ahí todavía no se ha decidido si metemos casetón o esas... Muy bien, pues, ingeniero. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando en esta interesante obra, la verdad. Y vamos viendo los procesos y las etapas para ir viendo de manera clara pues cuáles son los pasos a seguir, si tienen dudas o si quieren ir aprendiendo sobre todos estos procesos de rehabilitación de un espacio ya existente, ¿no? Utilizando lo mayor posible. Excelente. Escríbanos a contacto arroba cotaparedes.com Este era el área de cocina y va a seguir siendo cocina. Simplemente ya se desmantelaron todos los muebles que había para... Es que claro, tú quisieras que la cocina siguiera llegando hasta ahí. Exacto. Que en el proyecto propuesto este muro se va y lo recorremos hacia allá para generar más espacio. Entonces, eso era lo que yo quería checar si se podía evitar o no, pero ya vimos que sí metemos en aprietos ahí un poquito, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, aquí seguimos con los mismos trabajos que ya vimos. Esta es la excavación de una zapata. Si se fijan, aquí todavía no tenemos habilitado el acero. Aún tenemos algo de escombro ahí que nos hace falta retirar. Entonces, eso está bueno para que entiendan el proceso, ¿no? Como primero se abre, se limpia, se habilita el acero, se mete el acero. Y allá también hay otra, ¿verdad? Sí. ¿Se puede pisar aquí? Sí. Vamos con el hilo. Y aquí ya se está quitando, aquí había un castillo, ya se quitó. Exactamente. Aquí este lado lo dejamos un poquito pausado porque de este lado tenemos consultorios. Entonces, tratamos de los trabajos de este lado hacerlos como que en un día completo pegárnosle y dejar en paz como para no causar muchas molestias de ruido a los vecinos. todos los días, ¿verdad? Y bueno, pues, ese es el avance de obra aquí en la remodelación. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Seguimos pendientes. Salud. 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 Gracias por ver el video.